qué onda carnares pues aquí su amigo pachuco traiéndose otro vídeo y en esta ocasión es black ops es splash y este es mi tercer mapa jugando desde que salió este nuevo dlc awakening y pues bueno es call of duty 3 así que vamos a ver qué tal nos va en esta miércoles ya que supuestamente este es un pinche balneario el cual pues bueno está lleno de toboganes está lleno de chingaderes y pues bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a escoger nuestro equipo chinga su madre y pues vamos órale dice bienvenidos órale cabrones se les olvidó pagar putos ya luego se fueron hijos de su pinche a ver vamos a ver cómo nos va los colores se ven hinchidos y hace ya como ya ya luego luego se ve y deja huevo puto mate yo primero antes que me mataran a mí pues se ve en muchos lugares otra vez se ven se ve un mapa grande a muchos lugares donde esconderse la neta eso me puta pero bueno en fin qué más se le puede hacer aquí vamos por el agua te escondí ese pendejo soy yo es mi cuerpo que quedó ahí del otro pendejo que sí creo que soy yo no vale a ver por todos dónde andan cabrones no se esconden o ya vale ver que hay alguien a tiene la idiota bien entonces ni era huevo si soy chingón a ver a ver pues está chido está ahí los dos el mapa como les digo no me gustan los mapas tan grandes porque luego puta madre y luego lleno de esquinas de cuartos se esconden por todos puto ay no mames vienen agarraditos de la mano pendejo vale madre ahí viene ándele huey venganza puto y dónde está tu pinche novio no venían dos por aquí pinches botones los móviles como ustedes saben me gusta jugar destiny y bueno lógicamente el movimiento es muy diferente y si te sacas de onda y esto realmente es el primer día de que salió el 10 si yo venía de este ni todavía eso cuesta trabajillo cuesta trabajillo pero bueno mi propósito es ponerme a jugar más y ya subir de pinche prestigio porque realmente la neta aunque odio este juego también me gusta y lo tengo olvidado así que vamos a ver qué de esa madre no están putos y en tonero está madre bien ahí están los novios esos son los dos novios tira tina le pendejo que por qué no mataste no no sé compañero de todas maneras también por pendejo por cruzarse a la vez imagínense si hubiera fuego cruzado no mames apete what si me alcanzó a matar me lleva la gran puta correle anda le pudo jaja oh oh que la chinga es dale con estos dos putos wey me cae de mal van agarrados de la pinche mano se van a perder pendejo No veníamos juntos No veníamos juntos ¿Dónde ando chingada? En el pinche gift shop No quiero comprar ni mierda A ver, a ver, a ver ¿Se puede subir a ese lado? No mames, yo quiero jugar con el patito Pinche Yo quiero jugar con el patito A ver, a ver, a ver, alguien viene por aquí No mames, ya no encuentro a nadie ¿Dónde chingadas andan, putos? No, que la chingada No mames No da tiempo ni de apuntarles bien A ver ¿Dónde va, puto? Ah, este güey me prendió en serio Yo le pegué primero No mames Tequila lo que está aventando el idiota Qué chingadas A ver, a ver Un día andan por todos ¿Lo ves por acá? Oh, qué, tu pinche Ando explorando el mapa, pendejo ¿Me das un ratito un permiso, güey? Pinches mamás A ver, no encuentro a nadie Ahora no encuentro a nadie Me lleva a la gran puta Grande jamás Grande jamás Huevón Grande jamás Huevón Pushcat A ver, qué pedo, güey Ah, tu pinche madre Estabas escondida Hijo de tu pinche madre Ah, qué la chingadita Me voy a campear Mejor estás a ver Espérate, puto Andale, güey Ya saqué la grande, güey Espórmense ¿Dónde está el puto? ¿Ya se fue? Ahora no hay nadie Acabo de sacar esta madre Y ahora no hay nadie Qué poca madre Ah, chingaste Este Yo pensé que era mi compañero No mames ¿Dónde fue? ¿Ya se escondió, puto? ¿Qué? ¿Qué? A ver Cookie Monster Huevo, putos Forever Ahí va un puto Correle, 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 güey No nos vio, no Ah, tu pinche madre Otra va a regresarse, otra va a regresarse Cuídate, puto Déjate caer, güey A ver, a ver ¿No? No se Ay, sí se dio la vuelta Ven Ah, cómo eres idiota Ah No está cabrón Si sigo así Me voy a tener que ir a jugar Minecraft Me lleva la gran Perch A huevo Lo maté Y saqué un camo, puto A huevo No está No está Lo que me gusta El pinche rispan A veces Sales a un ladito De ellos What the fuck Este güey Inche invisible Manco De miércoles Por el agua Vamos a nadar Al agua, pato Soy un robot Yo no necesito aire para Andele Uno Por ahí viene otro A huevo Ahí viene Pásale, puto Dos Vámonos por acá De este lado ¿Qué pedo? No mames Es un robot Pendejo ¿De cuándo acá los robots Necesitan aire para respirar Bajo el agua wey? Ah, no mames Eso es un robo Es un pinche robo Alguien por aquí A ver, a ver Esa pinche agua Me espanta Porque de momento Pienso que es alguien No mames Es que qué pedo Me disparan de volada De volada me matan No mames Como si ya tuvieran Medio hora apuntándome A ver A ver Por aquí Tiene que salir alguien ¿No? ¿Ahora no? Ah Qué tupinche ¿Qué tal lo voy a matar Pendejo otra vez Otra vez Otra vez Me voy a matar Capaz No te muevas Puto Sobre, sobre, sobre Es el tobogancito Pinche tobogán Mamón Aquí es para campear Realmente Gacho, gacho Como les digo Me gusta el tema Me gusta Me gusta que es un maniario La chingada Me hubiera gustado Un tobogán Que donde te puedes subir En las escaleras Y desde allá Te bajes por él Y la chingada Bajando Vas viendo el mapa Y puedas Este Disparar desde ahí También Sin quedarte Campeando Lógico Ya perdimos Valió verga Y pues bueno Este fue Splash The Awakening El nuevo DLC De Call of Duty Black Ops 3 Espero les haya gustado Carmel Porque realmente Yo valí verge Así que Pues nos vemos En Black Ops Amigo Pachuco Bye Este puto Ya luego Nos van a dar Pa' to' No menos Whatever Fue Whatever Bye Salud Bye